Música 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 Bueno la gente bailando Bueno hombre, hay que dar un bonito tema Para aflojar un poquito el cuerpo A los nervios, hombre Que chingos maero por aquí Música Ahora compadrita, sale compadrito Por ahí nos están diciendo que acá si estamos en la recta final Por ahí algunos Algunos, unos tres temitas Por ahí pasamos a retirar Los muchachones Ah, los invitamos también por ahí A toda esa gente, vamos a estar el 4 Viernes 4, verdad, viernes 4 Aquí en el Club Río Para toda esa gente, esa gente que nos quiere acompañar Por ahí está, está totalmente invitada Sale, seguimos adelante Con este temita, algo Algo que grabara nuestro amigo Gilberto Rangel Con la dinastía de Tuzantla Y esto se llama La Barca La Barca, dios Ahí va, compa, un temito muy bonito, suena ¡Oiga, compa! ¡Ahora, vámonos! ¡Ahora, vámonos, compa! ¡Ahora! ¡Ahora, vámonos! ¡Ahora, vámonos! ¡Ahora, vámonos! ¡Ahora, vámonos! Y tus sonidos Escucha Mirando Y voy a llenar En tus mares Por mi llanto Adiós Porque Adiós Para siempre Dios Y tus sonidos Para siempre Chiquitita Y tus sueños Pero del cielo corazón No volverás Tus ojos Están mirándome Y tus oídos Escucha Mirando Y voy a llenar En tus mares Tú de mi llanto Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós Adiós Mujer Adiós Para siempre Adiós Adiós Para ustedes Ese bonito tema Que se llama Lágrimas Lágrimas lloros Se la cantamos de amigos Esa Venga A ver si les gusta Y se lo saben Ahí la va Lágrimas lloros Lágrimas lloró Cuando me acuerdo De una mujer Que no me va a matar Lágrimas lloros O más me acuerdo Que me la quisiera Palmar luchando O más me acuerdo Que me la quisiera Palmar luchando Yo no comprendo Cuál es que no Ni por qué Capaz Me abandonó Yo la quería Más yo mi vida Pero la grada Me abandonó Yo la quería Más yo mi vida Pero la grada Me abandonó Más yo mi vida Solo las copas Soy mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las cantinas Me está mi esperanza Siempre borracho Cuando encontrar En las cantinas Me está mi esperanza Siempre borracho Cuando me encontré Sigue en tu brazo No te detengas Ni de mi voz Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Ay, con la misma Lo pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Ay, con la misma Lo pagarás Ahora nos quedaremos En una cosa Desde ella Y en la misma C — — ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!